Jenny Hermoso declaró ante la justicia española. La futbolista reiteró el martes ante un juez de la Audiencia Nacional en Madrid que el beso forzado que recibió del entonces presidente de la Federación de Fútbol de su país, Luis Rubiales, fue inesperado y en ningún momento consentido. Según informaron fuentes judiciales, la jugadora, que acaba de fichar por el club mexicano Tigres femenil, indicó también que sufrió un atosigamiento constante de Rubiales y su entorno en los días posteriores, lo que alteró su vida normal, produciéndole una situación de desasosiego y tristeza. La justicia investiga lo ocurrido el 20 de agosto, cuando el por entonces patrón del fútbol español le dio a la jugadora un beso durante la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda que ganó España, desatando una polémica internacional. Prevista inicialmente para el 28 de noviembre, la esperada declaración de Hermoso que denunció a Rubiales en septiembre fue retrasada por cuestiones de agenda. El juez Francisco de Jorge abrió una investigación en septiembre contra Rubiales por los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones, también por las presuntas presiones a Hermoso y su entorno. Poco después, el magistrado citó al exdirigente a declarar como investigado y le impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la jugadora. Tras una reciente reforma del Código Penal Español, un beso no consentido puede ser considerado como una agresión sexual y, según fuentes de la Fiscalía, las penas a las que podría exponerse Rubiales van desde una multa hasta los cuatro años de prisión.